El papel del hispano en Arizona representa muchas cosas. Es pasión, es trabajo, ganas de salir adelante, ganas de poner el sustento con la familia, la comida en la mesa, tener un patrimonio, luchar, porque nosotros los hispanos estamos aquí porque somos trabajadores y somos personas de bien. Soy Eric Monroy, mexicano, nacido en la Ciudad de México, trabajo en ESPN Deporte Radio, y yo soy Arizona. Gracias.